Hola, buenas noches. ¿Qué tal la gente? Yo soy el doctor Emilio Loguera, soy instructor de cardiología del Hospital de Clínica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Gracias a la doctora Morán, de la Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular, por la invitación a dar esta clase de fisiopatología, de la hipertensión arterial. Un tema un poco árido, pero que nos deja ser interesante porque la hipertensión es muy prevalente y entendiendo un poquito cómo es la fisiopatología, podemos contribuir a mejorar el nivel de presión y el pronóstico de los pacientes. Bueno, obviamente para entender un poquito cómo es el tema, cómo viene el tema de la patogenia y la hipertensión, es bueno recordar que hipertensión se define como elevación sostenida de la presión arterial por encima de 130-80 milímetros de mercurio, que es una medida que habitualmente se realiza en consultorio. La patogenia es parcialmente conocida, probablemente es de etiología multifactorial, resultado de numerosos factores de relación entre factores genéticos, ambientales, con múltiples efectos compuestos sobre la ruptura y función cardiovascular y renal que perpetúa la hipertensión. Mantenimiento adecuado a la presión arterial debe ser un intermedio, ¿qué es? Eso es necesario para la perfusión del dolor y su desvío elevado en el tiempo puede causar lesiones de estos órganos blancos. Bueno, ¿por qué resaltar acá el criterio de diagnóstico de hipertensión tendrían 130-80? Habitualmente los testos clásicos, inclusive hasta ahora las guías europeas solían mantener el nivel a 140-90. Esto viene de hace algunos, hace pocos años, desde el año 2017, que los americanos en su guía decidieron bajar el umbral a 130-80 porque vieron que en un ensayo randomizado, el estudio SPRIN, se dio que el tratamiento farmacológico versus placebo, o sea, versus el tratamiento permisivo, a bajar a 120 o por debajo de 120 la milimpermercuriola sistólica en comparación con lo permisivo menor a 140, se dio que producía un adicional efecto protector de pronóstico de los pacientes. Por eso ellos decidieron bajar a 130-80 y eso yo creo que es también lo indicado, lo adecuado. Así se cataloga la diagnóstica. La presión es normal cuando es menor a 120-80, presión normalmente elevada o presión limitada es cuando las sistólicas están entrenando 120-129, la diastólica sigue siendo menor a 80, ¿verdad? La hipertensión estadio 1 ya se considera 130-139 y la diastólica 80-89 y la hipertensión estadio 2 ya se considera mayor a 140-90 milímetros de metro. Tengo una diapositiva para mostrar las relativas discrepancias en muchas, esas son las guías de la National Committee y las guías canadienses, la europea, aquí la americana, los primeros, ¿verdad? Donde una cierta diferencia es lo que considera normal o hipertensión y no hipertensión, ¿verdad? Para tener en cuenta que alrededor de 130-140 la sistólica y 85-90 la diastólica es considerado el umbral para considerar hipertensión o no hipertensión, presión normal elevada. Bueno, pero ¿por qué ese quizás sea mejor considerar más bajo? Porque desde hace décadas se sabe que ya inclusive el nivel de presión sistólica de 115 a 70 en el aumento gradual aumenta la chance de riesgo de complicaciones cardiovasculares hipertensivas, sobre todo con la edad y cuando mayor nivel de presión, más aumento de pronóstico adverso. Por eso, más que decir un blanco y negro, cuanto más bajo quizás consigamos tener la presión, mejor el pronóstico del paciente. No tan bajo también porque puede haber el efecto pota, por ejemplo si la presión diastólica baja de 70 también puede producir una hipoperfusión coronaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces como eso no es tan bueno, tan bajo también, ¿verdad? Pero Bueno, esta es la diapositiva para mostrar el criterio diagnóstico basado en niveles de la presión, ¿verdad? Y cómo es el manejo de los pacientes, ¿verdad? En todos básicamente siempre podemos poner los buenos hábitos de estilo de vida, o sea, comer sanamente, disminuir el exceso de sal, mantener enormes pesos, evitar exceso de alcohol, tabaquismo, ¿verdad? Y cuando la presión se empieza a elevar, si tenemos una presión normal elevada o presión limítrofe normal, ¿verdad? Y recuerden que era entre 120, 130 la sistólica y menos 80 la diastólica, todavía no se debe dar medicamentos o se sugiere todavía no dar los medicamentos. En el otro extremo, ya cuando ya es alto, más de 140, 90, sí se sugiere ya empezar directamente los medicamentos adicionados al cambio de estilo de vida. Y cuando es un intermedio, por más que sea diagnóstico de hipertensión, estadio 1, ¿verdad? Más bien lo que se debe es valorar el riesgo a futuro. Cuanto más riesgo a futuro, que está dado por la presencia de otros factores de riesgo combinado, entonces sí adicionar medicamentos anti hipertensión. Si no, no justifica. Es solo ir observando, intentando qué tal responde con los cambios de vida y evaluar en los meses siguientes. Bueno, esta diapositiva es para recordarnos cómo es el diagnóstico de hipertensión, cómo hacer para el diagnóstico de hipertensión, ¿verdad? O sea, obviamente la medida con presurómetro en ambiente consultorio debería ser por lo menos dos lecturas, cinco a diez minutos aparte, sentado en una silla, ¿verdad? En la camilla, cómodo, relajado, sin haber hecho esfuerzo, sin haber fumado, tomado, comido, bebido café o cosas así, obviamente en reposo, ¿verdad? Para intentar medir lo más basalmente posible la presión, ¿verdad? Y después si hay que entender qué tal le va, confirmar en el otro brazo contralateral. Y también inclusive si es primera visita, hacer mediciones en miembros inferiores porque hay algunas hipertensiones secundarias, ¿verdad? Que podrían producir diferencias en miembros superiores e inferiores. Entonces, a tener en cuenta. ¿Por qué también se hacen mediciones ambulatoriales o en la casa, por ejemplo? Porque se dio que hay un efecto guardapolo blanco, ¿verdad? Que es el paciente cuando va a entrar en el consultorio, le ve al médico y hay un cierto estado de nerviosismo, de elevación de adrenalina que produce inicialmente presión arterial elevada. Cuando el paciente va entrando en confianza, pasan los minutos, entonces ahí obviamente la presión va disminuyendo un 5 a 10 por ciento, por eso hay que hacer promedios de medición. Inclusive las indicaciones antes decían hacer tres consultas en el mes y sacar las dos medidas en cada visita y sacar un promedio de las seis mediciones para decir que tiene o no el paciente hipertensivo. El monitoreo ambulatorio de presión o el mapa, como se dice, es un método de medición de 24 horas donde el paciente llega un aparato, un presurómetro digital que cuantifica la variación diurna y nocturna, ¿verdad? Y de lejos de la influencia de consultorio, de sanatorio, entonces también da un reflejo de la presión basal, inclusive es más predictor de riesgo adverso en las medidas conseguidas en este método ambulatorial. Y luego el tema de la automedición de la casa es más para también ver cómo es la respuesta al tratamiento, si el paciente está siguiendo bien, le tiene que anotar una libreta y llevar después al médico para que se pueda acotar cómo está evolucionando en el tiempo ese tratamiento, si es que lo está siguiendo, ¿verdad? El método de medición es oscilométrico, es auscultatorio, ¿verdad? Oscilométrico es auscultatorio más que nada cuando se usa el presurómetro de brazo, ¿verdad? Cuando se coloca el estetoscopio en la arteria, en la flexura del codo, en la arteria es comprimir y, pero aún así producir una cierta estrechez arterial, ¿verdad? Que produce turbulencia al flujo de sangre. Esta turbulencia produce vibraciones que pueden ser percibidas acústicamente por los sonidos de porosco, ¿verdad? Es el epónimo que se le da a estos sonidos, ¿verdad? Se sigue bajando el nivel de presión arterial y obviamente ya no hay más estrechez, ya se está liberando eso. Entonces cuando se liberó esta estrechez completamente, se vuelve a producir el flujo laminar, ya no hay turbulencia, ya no hay sonido, entonces esto reflejaría la presión diastólica. Al principio, ¿verdad? Cuando se empieza a escuchar esa turbulencia, se determina la presión sistólica y cuando se, para escuchar todo, es la presión diastólica. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. La presión arterial médica, media, es el cálculo del tercio de esa presión diastólica, el tercio de esa presión de pulso sumado a la presión diastólica, ¿verdad? Este es también un gráfico para entender cómo que se va liberando la presión de inflado hasta que primero haya caído una estrechez, una turbulencia y después cuando baja todo, ya no se escucha más eso, eso determina también el nivel de presión diastólica. ¿Verdad? Este gráfico muestra cómo la hipertensión es más prevalente cuando más incrementa la edad de la población, ¿verdad? Cuando más, sobre todo a partir de, la hipertensión puede empezar, o la incidencia puede empezar entre los 30 a 50 años, la hipertensión primaria sobre todo. Pero cuando va pasando las décadas, obviamente la prevalencia aumenta más, ¿verdad? De por sí, el nivel basal normal de la presión en ancianos es mayor, pero inclusive se incrementa a mayor edad. Aquí también da para expresar una cierta diferencia, pero en hombres y mujeres casi es lo mismo. Quizás en hombres, en pacientes más jóvenes es un poco más prevalente y en ancianos es un poco más prevalente en mujeres. ¿Está? Bueno, básicamente este es el determinante fisiológico de la presión arterial. La presión arterial está da por el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Y el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico en cada adicción sistólica, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca por minuto. Eso determina el gasto cardíaco, ¿verdad? Y la resistencia periférica está da por la estructura vascular, la estructura anatomopatológica vascular y la función, la alteración de la función vascular, da por todos esos sistemas humorales, la presencia de bulemia, la función notarial, todo eso. O sea, lo que hay que entender es que cualquier cambio en cualquiera de estos puede llegar a producir hipertensión sostenible. Siempre es bueno recordar otra vez que el mantenimiento adecuado intermedio de la presión arterial es necesario para la perfusión normal de los órganos. Tanto el exceso como el déficit produce cambios a corto y a largo plazo. Bueno, este es un diapositivo para tener en cuenta que la presión arterial debe medirse en reposo. Pero hay situaciones cotidianas que si uno está realizando ese mide inmediatamente la presión arterial puede dar por encima de los valores basales y están en rango de hipertensión, en realidad no es hipertensión. Por eso siempre hay que intentar medir en reposo. ¿Está? En reposo. ¿Por qué? Porque las actividades cotidianas básicas pueden inducir aumento. Por ejemplo, están en reuniones, ya sube por ejemplo la sistólica 20 millones de mercados. Hacen un trabajo de oficina 15 a 20, ¿verdad? Solo el hecho de caminar aumenta 10 a 15. Vestir también, ¿verdad? Tareas domésticas aumentan 10. Inclusive hablar por teléfono también cerca de 10. Solo el hecho de estar conversando también aumenta 5 a 10, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, los de las situaciones de reposo ya prácticamente no. Inclusive el dormir disminuye la presión arterial sistólica con relación a la presión. Y una, porque está en un desbalance de un ciclo circadiano de estado de supresión adrenérgica y predomino del tono vagal, ¿verdad? No es parasimpático, ¿verdad? Y entonces produce una disminución en personas normales. Acá citamos el tema de cefalea porque los dolores corporales en realidad producen también un cierto estado de estrés, ¿verdad? Mental. Obviamente cualquier dolor produce un malestar, elevación de adrenalina. Y la cefalea produce 10 a 20% de elevación transitoria de la presión. Pero no es sinónimo de que una cefalea es una hipertensión mal controlada, cosa que es un mito en la población, inclusive en el ambiente de los médicos, ¿verdad? La hipertensión ya se considera que podría ser, o por lo menos se lleva a estudiar profundamente al paciente. Recuerden que hay muchas otras causas de cefalea, ¿verdad? Y es más bien una alteración lo que es causa-efecto. Más bien elevación de la presión es un efecto de la cefalea y no una causa de la cefalea, ¿verdad? La cefalea viene del concepto de las crisis hipertensivas que van a haber en los días siguientes, en la charla de crisis de emergencia hipertensiva, ¿verdad? Pero que está acompañado de, obviamente, elevación exagerada y otros cambios síntomas apagológicos del paciente, ¿verdad? Y puede tener riesgo si no se trata. Pero la cefalea cotidiana, la tensión, la migraña, eso no es reflejo de hipertensión. Bueno. Este gráfico es para mostrar cómo es la complejidad y cómo los múltiples factores, no solo uno, pueden afectar o llevar con el tiempo a la presión. Por ejemplo, ya hablamos de la influencia del género, del sexo, la edad, ¿verdad? Después el estrés, la vida cotidiana, ¿verdad? Alguna y otra influencia genética, ¿verdad? No muy bien determinada. El estado adrenérgico, simpático, con varios factores, ¿verdad? El gasto cardíaco aumentado en el corazón. El espectro renal de poca natriuresis, retención de sodio, de líquido, hidroelectrolítica. El tema de la obesidad o consumo de alcohol, de calorías, el tema de micronutrientes, sodio, potasio, el tema endócrino, el tema hormonal, la resistencia a la insulina, el efecto de la luterona, todo esto produce lo que es en flechas rojas, produce tendencia a elevación de la presión arterial. Lo que está acá abajo es lo que intenta contrarrestar. Por ejemplo, el óxido nítrico, que es la función endotelial, la postulandina, que intentan producir vasodilatación. Lo mismo acá, por ejemplo, el tema del pectio natriuretico, ¿verdad? Vamos a su determinación laboratorial elevada, o sea, determina el diagnóstico y el mal pronóstico en insulina cardíaca. ¿Por qué comentar esto? Porque en realidad el pectio natriuretico es un... intenta hacer un vasodilatado justamente para contrarrestar ese estrés, ¿verdad? Y su elevación, obviamente, es un mecanismo débil para contrarrestar el exceso de estrés vascular, pero intenta contrarrestar, ¿no? Bueno, entonces acá para citar, un poquito orden a toda esta complejidad, ¿verdad? Están los determinantes genéticos, los determinantes de hábitos de comportamiento, hablamos de tipo dieta, la interrelación del sodio y potasio, el exceso de alcohol, sedentarismo, la obesidad, los mecanismos neurogénicos, hablamos del estado de hipergenércico, la obesidad que de por sí también en un cierto estado de hipergenércico, la hernia del sueño también, los mecanismos renales donde están incluidos por interrelación de la presión, la arteria renal y la naturaleza y resultante, después veremos lo que tiene que ver en alcimiento por término, los síndromes genéticos que alteran un poquito la infiorecia y que vamos a ver después, ¿verdad? También están los mecanismos vaculares, como hablamos de la disfunción, tanto funcionales como la disfunción de arterial como el remodelado, además de una patología no vascular que hace perpetuar la hipertensión. Y los mecanismos humorales en sí, que es todo el tema del sistema renin-angiotensinal 2K. Bueno, determinantes genéticos, vamos a empezar. Acá hay una lista larga de síndromes genéticos monogénicos que solo son responsables del 3% de toda la población hipertensiva, ¿verdad? Son difíciles de determinar, obviamente no es necesario determinar, todo no ayuda mucho, pero hay ciertos patrones que pueden producirse, ¿verdad? Todo esto, o por lo menos la mayoría, afectan el tema de la renina-angiotensinal 2K, de la narcolección en el riñón, ¿verdad? Más que nada, no se puede determinar bien estrictamente un método de herencia, pero se sabe que hay cierta variabilidad de transmisión del 50% de la hipertensión. Por ejemplo, hay mayor prevalencia de hipertensión en grupos familiares que han desconocido que viven en el mismo ambiente hogareño, ¿verdad? Es más, inclusive hay relaciones entre gemelos que en un mellizo, ¿verdad? Inclusive, obviamente, mayor en hijos biológicos en adoptivos, ¿verdad? Para tener en cuenta. El tema del sodio, potasio y la dieta siempre es importante. Básicamente, este gráfico es para mostrar que el exceso de sodio y el poco aporte de potasio en la dieta, ambos llevan al aumento del volumen en la contractilidad de las células vascular y producen hipertensión, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la dieta? Que justamente la dieta, la dieta occidental, comidas rápidas, hamburguesas o comidas procesadas en la tabla, tienen mayor contenido de sodio. Y de eso consumimos dejando de lado justamente las frutas y verduras, las comidas naturales que tienen más contenido de potasio y menos de sodio, ¿verdad? Entonces, por eso así, por eso lo ideal es intentar hacer una dieta tipo gas o dieta mediterránea que eso ayuda a disminuir la presión como vamos a hablar después, ¿verdad? Recuerden también que el riñón, nosotros como humanos evolucionamos de la época de antes que consumíamos más elementos naturales, ¿verdad? Que tenían más contenido de potasio y poco contenido de sodio. Entonces, el riñón quedó ahí, ¿verdad? Que no puede manejar muy bien el exceso de sodio. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve, estos son gráficos de mediciones en animales, ¿verdad? Pero se ve que, por ejemplo, mismo bajando la masa, acá por ejemplo, la masa renal al 70%, pero si no tiene exceso de cloruro de sodio en la sangre, no produce hipertensión. Pero cuando tiene, o sea, le inyecta este exceso, ven cómo eleva la presión arterial. Y también hay otro gráfico de modelo animal que mismo que esté, por ejemplo, si es normotenso, un animal normotenso, por más que el exceso de sodio, quizás acá no eleva tanto, ¿verdad? Pero si es hipertensio, está medicado, por ejemplo, con inhibidor de enzimas convertido en enzimas, el exceso de sodio ya empieza a aumentar la presión arterial basada, ¿verdad? Eso se va a tener en cuenta cómo influye el cloruro de sodio en el tema de la presión. El tema de la obesidad. La obesidad también es muy complejo, pero se sabe que, desde hace décadas también se sabe que cuando hay sobrepeso y un índice de masa corporal mayor a 30, lleva a mayor hipertensión, ¿verdad? El control de eso quizás en algunos estudios epidemiológicos disminuye también la presión arterial, solo que es muy efectivo, ¿verdad? Y obviamente también hay la cuestión de que hay personas obesas que no tienen hipertensión. Un asunto no viene entendido, pero sepan que hay una interrelación, por lo menos indirecta. Acá esta parte es un gráfico, un algoritmo de cómo la complejidad de la interrelación de lo que es, por ejemplo, la obesidad visceral, que produce gastronométricos como aumento de la resistencia de insulina, entonces incolerancia a la glucosa, un estado en el inflamatorio crónico, produce dislipidemia, todo eso afecta al riñón, ¿verdad? También la obesidad visceral comprime el riñón, produce activación en el sistema de adrenérgicos de sinulocerona, aumenta la lectina, todo esto produce indirectamente activación adrenérgica, todo esto lleva a la reabsorción de sodio, o sea, disminuye la natrioresis, aumenta el estado hidrosalino intracorporal, ¿verdad? Y en última instancia produce elevación en la presión arterial y disminución de la filtración glomerular. Esta es también una tabla para mostrar qué sucede tanto en modelos humanos como en modelos animales. La obesidad produce aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, de la actividad adrenérgica renal, ¿verdad? La actividad de renina plasmática, el balance de sodio aumenta porque recuerden que disminuye la natrioresis, ¿verdad? La reabsorción tubular de sodio. Aumenta la tasa de filtración glomerular al comienzo, pues después esto se puede estancar o inclusive disminuir si se produce la esclerosis renal, ¿verdad? Y también hay aumento de la resistencia de insulina. La exposición a la insulina o el aumento de la cantidad de insulina también induce a elevación de la presión, ¿verdad? Los mecanismos neurogénicos ya hablamos, ¿verdad? El estado de energía produce vasopostricción, ¿verdad? O sea, aumenta la resistencia vascular, ¿verdad? Produce resaltamiento de la reabsorción de sodio y agua, ¿verdad? Y producen en las células dióstalomeras y la renal, producen la liberación de renina, que todo esto otra vez lleva a elevar la presión, ¿verdad? Toda esta complejidad, ¿verdad? Y acá vamos, este es un gráfico para mostrar quizás más bien los objetivos terapéuticos de este tema de los moduladores neurogénicos, o sea, los varorosectores arteriales y el tema de los deferentes renales, ¿verdad? Por ejemplo, se está intentando en la última década intentar hacer la denervación renal por radiofrecuencia, o sea, por cateterismo, llegando a la arteria renal, ¿verdad? Y se vio que disminuyó en forma, digamos, observacional, se disminuyó el nivel de presión. Solo que, lastimosamente, en un ensayo randomizado hace 2, 3 años, se vio que usando, o sea, intentando en pacientes con hipertensión refractaria que no responda a medicamentos, este procedimiento no tuvo mucho beneficio al placebo, ¿verdad? Pero eso, obviamente, tuvo sus limitaciones metodológicas, y eso se va a intentar depurar para el futuro. Para tener en cuenta, ¿verdad? Después, obviamente, el mecanismo renal, que ya hablamos mucho, ¿verdad? La afectación de la triuresis, el efecto de ciertos y escasos síndromes genéticos que afectan a la absorción de potasio y la expresión de sodio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que produce, ¿verdad? El aumento de la polemia y la hipertensión, ¿verdad? Lo que hablamos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el tema de nacidos pre-términos de bajo peso? Se vio que, obviamente, cuando una criatura en estado fetal es dada a luz en estado pre-término de bajo peso, hay poco desarrollo de nefronas en el riñón, y ese poco desarrollo puede predisponer en el futuro, aumenta el riesgo relativo de que en el futuro tenga hipertensión. Por ejemplo, aumenta hasta tres veces la chance de un nacido pre-término antes de las 27 semanas o tenga hipertensión en adultos jóvenes, ¿verdad? En comparación a normos en lo que tiene normos de peso en el nacimiento, ¿verdad? Eso a tener en cuenta. Bueno, los mecanismos vasculares, remodelado vascular, ¿verdad? El remodelado vascular está dado sobre todo por la hipertrofia remodelada, hipertrofia por las arterias, ¿verdad? Y hay también un tema remodelado eutrófico en el sentido que se estrecha la luz pero no se aumenta el diámetro. Esto está dado, sobre todo remodelado, un anatómico está dado por interrelación, lo que es la elastina y el depósito de colágeno vascular. Obviamente la elastina, que es un predominio en jóvenes, puede alterar, puede manejar los cambios oscilantes de la presión sanguínea porque la elastina está funcionando bien, ¿verdad? Pero con el tiempo eso se va alterando, se va quebrando la elastina y se va cambiando a colágeno y eso es lo que sucede en ancianos, ¿verdad? Es, llega a tener mayor cantidad de colágeno, entonces no pueden distenderse las arterias y producen mayor presión sistólica y la diastólica baja. Eso vamos a ver después por qué. Bueno, otro mecanismo vascular es la disfunción, o sea, la alteración funcional endotelial donde recuerden que el endotelio es no más simplemente una capa que protege las arterias arteriolas, sino que también tiene una función reguladora, ¿verdad? Con la liberación de óxido nírico, el vaso dilatador, ¿verdad? O sea, produce relajación de la musculatura lisa y su alteración de eso que con el tiempo produce por un trastorno muy complejo, produce contracción vascular, ¿verdad? Obviamente la disfunción endotelial está dada también en el tema remodelado anal como patrón, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, la rigidez arterial, ¿verdad? Comparado en ancianos con relación a la rota normal, obviamente la presión arterial sistólica, que es que se eleva, ¿verdad? En comparación a los jóvenes, ¿verdad? Acá sucede que hay la velocidad de pulso normal en los jóvenes de alrededor de 5 metros por segundo. Eso da tiempo que retorne, va a la periferia y la onda pulsátil retroceda, digamos, un poco más lento de comparación de ancianos que da el tiempo para que justo esa onda retorne a la raíz aórtica después del cierre de la válvula óxido. ¿Qué produce en instancia eso? ¿Qué lleva a la mejor perfusión coronaria? Entonces los jóvenes tienen más, digamos, mejor perfusión coronaria en comparación con los ancianos. ¿Qué pasa con los ancianos? Tienen mayor, tienen rigidez. Esto produce mayor viaje de la velocidad a la periferia del retorno, que es 10 metros a 20 metros por segundo. O sea, retorna rápido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué retorna en la fase final de la cistra? Antes de que se cierre la válvula órtica. ¿Qué pasa? Esa onda entra inclusive en la zona intraventricular, entonces le fuerza más la poscarga al corazón y produce la hipertrofia. Todo esto también lleva a cambios de mayor deposición de colágeno, mayor construcción de la musculatura lisa, ¿verdad? Entonces produce este efecto final que es la elevación y la forma de la onda pulsar. En sístula es la que se eleva, pero la diástole baja. Esa es una clásica característica de la hipertensión sistólica aislada en lo ansia. Después obviamente está el mecanismo, unos mecanismos murales, como allá hablamos ya del sistema renina angiotensinal 2-terona, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Recuerden que me está hablando de la psicología. Se libera la renina, viva la angiotensinógena, el angiotensinógeno, que produce angiotensinal 1-2, por la enzima convertidora de angiotensina. Esto actúa en los receptores angiotensinógenos y produce todos estos cambios así de activación simpática, difunción endotelial, menstrual inflamatorio crónico, factores de crecimiento celular, o sea, por ejemplo, como hablamos, hipertrofia, miocárdica, de miocito, de musculo liso, ¿verdad? Produce mayor producción de fibrosis, ¿verdad? Todo eso altera, ¿verdad? También altera el riñón con la retención de sodio, actúa en el nivel de eje cortico-adrenal, pulsión de esterona, y más fibrosis, y más retención de sodio, ¿verdad? ¿Por qué hablamos también un poco de fibrosis ya que estamos en tema en tiempo de COVID? Eso quizás indirectamente se piensa este tema de estado inflamatorio de la hipertensión mal controlada y en pacientes obesos, eso de por qué favorece. Aparte, los receptores de ángeles te enseñaron que el virus es muy afín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Podría explicar por qué estos pacientes tienen más pronósticos en este tipo de epidemia, ¿verdad? Eso va a tener en poco en cuenta. Entonces, más o menos más de lo mismo, ¿verdad? Todo esto está en relación de elevación a la presión, intolerancia a la glucosa, ¿verdad? Aumenta la arteriosclerosis, inducida la progresión de la placa, remodelado cardíaco, produce hipertrofia ventricular y de vasos sanguíneos, eso produce, ya producir isquemia, caleopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémica, y a veces necrosis y alina que producen las hemorragias también, perdón, las extravasaciones de sangre y el ACD hemorrágico, ¿verdad? Todo esto es de mal prognóstico todo causado por la hipertensión, por la interrelación de estos factores, ¿verdad? Entonces, de tantas cosas complejas que hablamos, entonces, ¿para qué entonces sirve saber sobre la patogenia y la hipertensión? Básicamente, ya que ahí tenemos en cuenta el manejo del sodio y potasio, ¿verdad? del manejo de las dietas, el efecto del sedentarismo y compañía, influir en estos factores ayuda a bajar la presión arterial e intentar mejorar el pronóstico clínico del paciente. El descenso es modesto, ¿verdad? Con cada medida aislada, pero de todos modos es bueno tener en cuenta. Y, mismo así, es el tema de cambios del estilo de vida y la vida sana es fundamental. Todas las guías internacionales de manejo de hipertensión, lo primero que resaltan es modificar el estilo de vida porque es costo efectivo, en teoría es gratis, o sea, no es, el paciente no tiene que pagar medicamento, ¿verdad? y entonces es bueno realizar esto, disminuye el pronóstico. Acá, por ejemplo, podemos ver que la reducción de peso, por ejemplo, va a mantener un índice de masa corporal óptimo entre 18 a 25, ayuda a bajar 5 a 20 minutos de la presión sistólica y a perder 10 kilogramos de peso, ¿verdad? La dieta DASH o la dieta mediterránea que hablamos que son dietas ricas en frutas, verduras y bajo contenido lipídico reducido en grasa también disminuye 5 a 15 milímetros de mercurio, la restricción de sal a 2 a 4 gramos por día disminuye modestamente pero disminuye de 2 a 8. Entonces, acá por ejemplo hay que tener en cuenta que 2 a 4 gramos por día, imagínense que una hamburguesa de comida rápida que consumimos, que pudimos consumir, tiene, inclusive ya solo esa cantidad tiene un gramo de producto de sodio, entiendo. Entonces, si no estoy recordando la sal de sodio o cloro, se tiene un gramo solo esa porción de comida, ¿verdad? ¿Cómo bajar eso de disminuiría en decenas de miles del pronóstico anualmente? Por ejemplo, en estudios epidemiológicos de Estados Unidos refieren que así podría suceder, ¿verdad? Pero está difícil por la palatabilidad, ¿verdad? Obviamente, comida hipo, o sea, bajo un sal, es decir, la palatabilidad está deteriorada, entonces, se intenta buscar alternativa, ¿verdad? Acá también la actividad física regular, que es solo sugiriendo al paciente que haga 30 minutos de caminata por día, la mayoría de los días de la semana, cuatro o cinco veces a la semana, esto ya ayuda a bajar un 5 a 10% o hasta 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, también disminuye el pronóstico. Y disminuir también el consumo de alcohol a lo moderado, porque el exceso de alcohol también induce otros cambios, ¿verdad? ¿Qué otra parte de la patogenia es útil saber? Que alterando, modificando todos los sistemas neuromorales complejos que hablamos, haber enérgico, el sistema reninio-energico está ensinando estelona, diurético, el tema de la natriuresis, todo ayuda a bajar la presión y a mejorar el pronóstico. ya comprobado, ¿verdad? Esto es decir, la sumatoria de varios ensayos y varios randomizados, ya inclusive desde hace 20 años hasta se sabía que el tratamiento farmacológico disminuye 20 a 30% la chance de riesgo de complicaciones cardiovasculares hipertensivas. Por eso es útil entender cómo está funcionando, qué está funcionando la presión y qué se puede hacer. Obviamente el acto reflejo de tratar nomás por la fisiopatología no muchas veces anda. Hay que demostrar en ensayos randomizados comparados con placer. Esto es comparado con placer. Se vean cómo el beneficio está mejor que placer con el tratamiento. Bueno, en conclusión, para no ser tan largo ni tan tedioso, ¿verdad? Antes de tener en cuenta entonces la fisiopatología y la hipertensión aún no está bien determinada, es muy compleja, es multifactorial como vieron, ¿verdad? Hay una variedad de interrelación entre todos los factores, ¿verdad? El conocimiento y manejo de los factores ambientales como el cambio de estilo de vida ayudan a disminuir la presión arterial y son las bases del tratamiento que todas las directrices internacionales sugieren, ¿verdad? El manejo farmacológico para contrarrestar los efectos moduladores hormonales, aparte de bajar la presión, mejoran el cronóptico para los pacientes. Entonces, por eso yo creo que es útil conocer lo que es el tema de la fisiopatología. Y bueno, aquí terminamos. Muchas gracias por intentar aguantar toda esta charla tediosa, se dio cuenta, es interesante conocer de esto, la prevalencia de hipertensión es alta en el mundo, independientemente de la especialidad que ustedes tengan, siempre van a encontrar o van a encargar de ser familiar, conocido, o paciente con hipertensión y para tener en cuenta cómo es el manejo. Muchas gracias. Ah, por cierto, las preguntas, si quieren hacer las preguntas están ahí en el canal de YouTube, intentaré responder así las dudas que pueden tener.